Nuevos renders, nuevas mecánicas, nuevo comodín y más gameplays, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, el día de hoy les traigo un nuevo sneak peek y este sí que viene cargado de muchísimas cosas que van a venir en la próxima actualización, que por cierto si aún no han visto ningún video mío pues va a venir el próximo 19 de junio. Como ya se los anticipé tenemos nuevos gameplays, tenemos nuevas mecánicas, cómo va a funcionar exactamente la evolución de las cartas y muchas cosas más que veremos en este video. Ya saben quédense hasta el final de este video para que no se pierdan ningún detalle y estén como siempre muy bien informados. Tampoco se les olvide suscribirse a ese canal, dejar su buen like y compartir el video con todos sus amigos. Sin nada más que agregar, comencemos. Vamos a comenzar de menos a más y lo primero que les voy a mostrar es la nueva presentación de los bárbaros. Ya era hora que le hicieran un rework porque si no estoy mal desde que se lanzó el juego en 2016 no le han hecho ningún cambio físico a las cartas. Así que que poquito a poquito le vayan implementando nuevos renders o nueva presentación a las cartas pues es más o menos como que les da un aire fresco ¿no? No sé, déjenme en los comentarios qué les parece este nuevo render, a mí la verdad es que me gusta bastante, se mira más HD que el anterior. Pasamos ahora con algunos renders o algunas imágenes que tenemos de la nueva carta entre comillas que es el bárbaro evolutivo. Y se los presento no por gusto sino que acá podemos darnos cuenta de más detalles. Por ejemplo, podemos ver la imagen más HD, podemos verle los ojos que incluso también van a ser morados. Podemos verle también esto que representa la evolución de las cartas, podemos ver en sí la nueva skin por así decirlo de los nuevos bárbaros. En fin, podemos juzgar mejor la carta ¿no? A ver qué nos parece, si nos gusta el diseño o si no. Ya saben, déjenme en los comentarios qué les parece este nuevo render, les gusta o tal vez le hubieran cambiado algo. Pasamos ahora sí a lo bueno y les presento de forma oficial el nuevo comodín evolutivo. Vamos a necesitar de estas cosas que la verdad no sé qué forma tengan, si alguno sabe qué forma sea esto pues déjenmelo acá abajo en los comentarios. Pero bueno, eso no importa, lo importante es que nos van a servir para evolucionar nuestras cartas. Vamos a necesitar un total de 6 fragmentos de estos para poder evolucionar nuestras cartas. Y bueno, así sería un comodín en forma general cuando nos lo presentan en la tienda, así lo vamos a comprar. Y así sería ya este comodín de forma personalizada. En este video vamos a enfocarnos nada más en los bárbaros, es por eso que estos comodines nada más van a aparecer con los bárbaros. Déjenme también en los comentarios qué les parecen estos nuevos comodines. Y la verdad me parece bastante genial que nada más necesitemos 6 comodines para poder subir a evolución nuestra carta ¿no? Que por cierto ya les voy adelantando que nada más necesitamos que nuestra carta sea nivel 11 para poder agregarle esta evolución. Recuerden también que de momento nada más 4 cartas se van a poder evolucionar. Son los bárbaros, los larris, la lanzafuegos y también el gigante noble. Si nos vamos a información de la carta evolutiva eso nos va a salir. Cosas importantes que destacar de este pequeño video es que estos fragmentos evolutivos van a poder encontrarse o van a poder comprarse en la tienda, en los desafíos y también en el pass royal. Hablando del pass royal aún no se ha dicho nada oficialmente de que si le van a bajar el precio o si lo van a dejar igual. Yo la verdad creo que con esta nueva adición de los fragmentos evolutivos creo que lo van a dejar exactamente igual. Simplemente que le van a agregar más valor. En este caso ya vamos a poder conseguir nuevos fragmentos evolutivos así que creo que le da un valor extra. ¿Qué piensan ustedes? Ahora también mencionan que para activar esta evolución necesitamos mover esta carta al slot evolutivo. Que bueno esto vamos a verlo más adelante. Y bueno el slot del que se hablaba antes es este de acá. Si podemos notar vamos a ponerle pausa. Podemos ver que está hasta arriba a la izquierda y vemos que tiene un diseño diferente a los demás slots o a los demás huecos. Vemos que los demás son bastante normalitos como están actualmente en el juego. Y el primero por así decirlo pues está como que con ese espacio para poner una carta evolutiva. Si nosotros ya hemos conseguido los 6 fragmentos y ya hemos mejorado nuestra carta a nivel evolutivo. Tendremos que ponerla en ese espacio de allí específicamente para que evolucione. Y bueno este video también nos lo explica por si no hemos entendido. Y otra cosa importante que mencionar acá es que también nos ponen los Larrys evolutivos. Antes que nada aclarar que estos 1500 no son las cartas que necesitamos para evolucionarlas a nivel 2. Ok el nivel evolutivo creo yo que es nada más 1 y nada más requiere de 6 fragmentos. Este 1500 es para mejorar la carta de nivel 11 a nivel 12. Y con esta imagen de acá ya queda oficialmente confirmado que a partir de nivel 11 las cartas ya pueden ser evolucionadas. Ahora si habiendo explicado eso vamos a continuar con el video y vemos como agarran al bárbaro o bueno la carta del bárbaro y la agregan acá. Ok si podemos notar no está en el slot que en teoría debería ir. E igualmente hasta abajo del todo o hasta abajo del mazo nos pone que tenemos que tocar la carta y arrastrarla hacia el slot o hacia el hueco correspondiente para que la evolución se active. Y pues bueno eso es exactamente lo que hacen en el video. Dejan presionada la carta, la mueven hasta donde está el caballero. El caballero se mueve y como pueden notar ya a la carta le aparece como que ese contorno morado. Pero especificando que la carta ya está evolucionada y lista para usarse en las partidas. Ahora les voy a mostrar un gameplay de cómo funciona ya esta carta dentro de la partida. Obviamente este va a ser muchísimo más largo que el que Supercell nos presentó hace como dos semanas. Ok y cosa importante que destacar es que la primera vez que usamos la carta evolucionada. Pues no vamos a poder activarle la habilidad por así decirlo. Si podemos ver aparece acá hasta abajo del todo y aparece como que con la habilidad desactivada. Pues cuando los lanzamos aparecen exactamente igual como que si no les hubiera pasado nada. Y pues si les pasa eso no se vayan a asustar. Es simplemente así es la mecánica o la funcionalidad de esta nueva carta evolutiva. Y yo creo que le hicieron esto para que los bárbaros estos no estén tan chitados. Y que no al primer momento que lo usaremos ya estén con la evolución. Y pues reventemos a los rivales literalmente. Y como pueden ver aquí ya se quedaron las cuatro cartas. Ya les aparecen los bárbaros evolutivos. Vamos a ponerle play para que vean que ahora sí ya aparecen con ese contorno morado. Y ya aparecen con su nueva skin por así decirlo. Que no es una nueva skin simplemente el nuevo traje que los distingue de los normales. Ok o bueno no sé déjenme en los comentarios si ustedes piensan que son las nuevas skins estas. Yo la verdad pienso que no pero bueno. Ok y una cosa importante también que destacar. Si pueden ver cuando se mueren van soltando como que gotas de elixir. Pero no es elixir normal sino que es elixir oscuro. No sé si eso tenga algo que ver con algo adicional que van a meter en esta nueva actualización. Aún no nos han dicho nada. Aún no tenemos nada oficial por parte de Supercell. Así que nada más queda esperar. Y como pueden ver una vez que hemos usado su evolución por así decirlo. Otra vez nos aparece como que está bloqueada. Y otra vez tendremos que cargarla por así decirlo también. O sea nos aparecen ya otra vez normales. Otra cosa que destacar y que me llamó bastante la atención. Y por eso hasta paré la música. Es que cuando ya están de forma evolutiva hasta el sonido es diferente. Y bueno cuando salgan van a ver que hace un sonido pues diferente a las de las demás cartas. Escuchen. Suena como que una guitarra de fondo. Y eso quiere decir de que los bárbaros o en este caso la carta que tenés evolutiva. Pues ya está disponible para que la puedas utilizar. Voy a subirle más volumen para que lo escuchen mejor. Escuchen. Que increíble eso ya. Y aparte cuando ya la pueden usar hasta también suena como que fuera una carta campeón o algo así. Escuchen también. Ojo. Muy increíble de verdad. Suena como que las sorbetas de los reyes cuando caen. Se escucha increíble la carta. O sea de verdad. Esta nueva interacción. Esta nueva capa de juego que nos avisó Clash Royale desde hace tiempo. La verdad que ojalá y con eso le alcance para revivir al juego. Y bueno vamos a bajarle ahora sí el sonido. Porque seguramente no me escuché del todo. Y bueno ya está. Y bueno chicos hasta aquí el video del día de hoy. Al momento esto es lo único que les puedo mostrar de la próxima actualización. Y en los próximos días seguramente van a tener más sneak peeks. Como van a ser las cartas elite. Y muchísimas más mecánicas que seguramente les van a gustar. Ya saben cualquier duda, sugerencia o comentario como siempre los debo acá abajo. Y sin nada más que agregar yo me despido mucho. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.